Voy a insertar el miembro de mesa la tarjeta de la cabina, identificación, para habilitar el voto. Ya, ya. Si se habilita el voto, se le entrega al elector, y el elector se dirige hacia la cabina de votación. A la cabina se crea. Y inserto la tarjeta de la cabina de votación. Inserto la tarjeta. Ah, me voy a ir, ¿verdad? Bien. Ya está. Ya está habilitada, ¿verdad? Ah, ya está habilitada, ya, claro. Vamos acá. Y automáticamente, de acuerdo a la localidad en la cual le iba a quitar su voto, le va a mostrar la cantidad de células que corresponde. En este caso, tenemos un poco de centro de la elección regional. En la elección regional le vamos a dar cuatro células por la elección. Además, el equipo, por lo que tiene un audio, que le va a guiar paso a paso de todas las acciones que yo tengo. Aquí tengo la primera cédula que corresponde a la elección de gobernador y ese gobernador. O sea, su voto, su preferencia. Siguiente. 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 ¡Aquí está! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.